¿Vives en dos mundos? ¿Como yo? Mi secreto, el nuevo Blast Lipstick de CoverGirl. Color cremoso de un lado y brillante del otro. Dale la vuelta a tu look. De recatado a sexy. Labios hermosos. Sin importar en qué mundo estés. Nuevo Blast Lipstick de CoverGirl. Sin lugar a dudas, Puerto Rico es cuna de reinas y belleza. Una muestra de ello lo tenemos en las audiciones de nuestra belleza latina. Desde el teatro de nuestras facilidades en Univision Puerto Rico, Gret Marí nos dice qué está sucediendo en este momento. Muy buenos días, Gret Marí. Compañeros en el estudio, miren a estas bellezas latinas de Puerto Rico. Sin duda alguna, Puerto Rico siempre llega hasta lo último. Y esta es la séptima edición de nuestra belleza latina 2013. Ya como pueden ver, miren estas hermosuras. Vamos a ver cuánto talento vienen a brindar este año y a ver si la segunda corona también nos la llevamos. Recuerden que estas audiciones son hasta las 12 del mediodía. Así que tú que estás en casita puedes llegar hasta acá. Tienes todavía la oportunidad de convertirte en la próxima belleza latina. Estamos aquí en las instalaciones de Univision Puerto Rico, acá en Guaynabo. Y serán en el teatro de la Escuela de Bellas Artes. Así que echa para acá. Y yo quisiera ver este talento de estas boricuas. Vamos a ver quién me puede cantar un pedacito o algo. ¿Qué van a hacer este año para impresionar a esos jueces? A ver por aquí. Modelar. ¿Vas a modelar? A ver por acá, mi reina. Una presentación. Una presentación y ¿qué van a hacer diferente por acá? Yo voy a bailar. ¿Bailar? ¿Tú me bailas un pedacito? Ah, bueno, pues adelanta y tienes tu cámara. Vamos a ver. ¡Eso! Ahí están viendo que son unas chicas atrevidas, no son tímidas. Y de eso se trata porque hay que impresionar a este jurado que, mira, este año viene bien fuerte. Imagínense, séptima temporada. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos por aquí, mi reina? Vamos. Canto, canto. Canto. Cántame un pedacito. Claro que sí. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Eso, un aplauso, chicas. Tienen que apoyarse. A ver, alguien que me actúe un pedacito. Tenemos tiempo, mi gente. Alguien que me actúe un pedacito. Por acá, venga. Ay, los nervios me van a matar. ¿Qué hago? Ay, Dios mío. ¿Y esto es mal qué? Ay, no puedo, no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Me controlo, me controlo. Ay, sí, respira. Respira. Ay, sí. Contrólate, contrólate, contrólate. Pero bueno, ustedes saben que los nervios es parte de... Ahora es saber dominarlos, saber controlarlos. Chicas, ¿y cómo se sienten? A ver, un grito de felicidad. A ver, quiero a alguien que me modele. A ver cómo hacen esas caderas así, ¿verdad? Con ese sabor boricua. ¿Quién me va a modelar por aquí? Adelante, dale, mi amor. Ahí, un poquito para cámara. Ahí, eso. Ya, ya, ya. Ahora regresa para atrás. Muy bien. Ahí, para que tengan un taquito de ojo de estas reinas hermosas. ¿Ustedes creen que en la segunda viene otra vez corrido otra corona para Puerto Rico? ¿De quién va a ser de todas ustedes? ¡Mía! Ok. De la República Dominicana. De República Dominicana. También tenemos representación dominicana aquí. Dominicana, claro. ¿Cuál es tu nombre? Carmen Ortega. ¿Y qué vas a hacer para impresionar a ese jurado? Sinceramente, actúo, pero me gusta hacer presentaciones así como tú, así, así. Pero tú eres así como atrevida, ¿verdad? No tienes miedo. ¿Y miedo a qué? ¿A qué si estoy aquí? Oye, y a ver, a ver, ¿qué ustedes piensan del jurado? ¿Quién se atreve a decir Osmel? Bueno, muy exigente. Eres amigo mío. Va a ser muy amigo mío. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que ustedes deberían reservarse las opiniones. Y siempre, mira, una sonrisa hermosa. Ahora continuamos en los estudios y ¡vamos a ese ánimo! Seguir todas estas audiciones de Nuestra Belleza Latina. Quieren más detalles, opinar, pueden entrar a nuestra página univisionpr.com.